Otra vez, de que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder, para dejarte saber que No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas Ya no sé cómo decirte lo que siento hoy por ti Tengo ganas de quererte, pero tú me haces sufrir Me rompiste el corazón, por tu falta de tensión Pero no vas a lograr que todo sea un bajón No te atiendo el teléfono, idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Cuando suene el teléfono te mando a cagar Te mando a cagar Y yo te dije que no me buscaras, que no me vencías Que no me llamaras, que con tus mentiras ya no me engañabas Todas perejadas que tú inventabas Que yo era tu vida, que me decías, que me cuidabas, que me querías Siempre fui la tonta, pero llegó el día que tú merecías que yo te diga No te atiendo el teléfono, idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Te vas a cagar Puta caña en production Los aplausos